Muchas gracias. Muchas gracias, Maite y Joan, por invitarme a vuestra fundación, a los patronos de esta fundación, que es verdaderamente importante por razón de los asistentes y de los ponentes. No mi caso, pero sí, desde luego, de los demás. Yo os tengo que hablar de las inversiones en Latinoamérica. Gas Natural es una empresa especialmente cualificada, podría decir, pero no es verdad, porque esto que yo digo lo puedo decir igualmente de Endesa y de otros muchos sectores. Gas Natural Fenosa, casi el 50% lo evita, lo hacemos fuera de España y principalmente en Latinoamérica. Si quitáramos de en medio el dinero que hacemos en el Atlántico, que realmente no es un dinero español, pues probablemente hasta pesaría más. Dos terceros pasos de nuestros empleados están fuera de España, la inmensa mayoría en Latinoamérica. Más de la mitad de los clientes están allí en Latinoamérica y, desde luego, más de la mitad de las inversiones que hacemos también las hacemos allí. Por tanto, Latinoamérica para nosotros es crucial. En Endesa, pudiéramos decir lo mismo, especialmente antes de que la acogiera Enel. En Ersis, para Endesa, en Chile, era la cabecera de toda una red de empresas que se extendía a Brasil, a Argentina y especialmente a Colombia. En Endesa pesaba incluso mucho más la parte latinoamericana que la española. Hay oportunidades en Latinoamérica y hay dos oportunidades de hacer negocio allí, con y sin infraestructuras. Sin infraestructuras, pues básicamente vender barcos sueltos de GNL cuando surge una oportunidad. Eso tiene una enorme ventaja, que es que si te va mal al barco siguiente, pues no lo descargas o sencillamente el barco que iba de camino lo dejas en aguas internacionales y se da la vuelta. Alguna vez no se ha sucedido. Y, por tanto, no merece mucha más explicación. Mucho más complejo es cuando sí que desarrollas ahí infraestructuras, que son decisiones one-off, de largo plazo, pero que luego están al albur de la regulación que se produce en tiempo real. Y esas a las que me referiré principalmente. ¿Qué ofrecemos empresas como Gas Natural o como Endesa o como Repsol? Pues ofrecemos tres cosas a esos países. En primer lugar, financiación. Aportamos una financiación propia. Normalmente no lo hacemos con Previc Finance, sino que lo hacemos con fondos propios. En segundo lugar, desplegamos infraestructuras, sea puntualmente, con plantas de rasificación o con centrales de generación, o bien a lo largo del tiempo mediante la expansión de redes de gas o de distribución. Y, finalmente, lo operamos de la manera más eficiente que sabemos, porque en eso está nuestro dinero. ¿Cómo nos ganamos la vida? Pues siguiendo básicamente lo que nos dice el regulador. El regulador nos hace dos cosas. Si seremos tan buenos como bueno sea el regulador, el regulador nos hace dos cosas. Una, nos pone la zanahoria hacia donde vamos. Nosotros somos un burro con orejeras y a donde nos ponga el regulador la zanahoria, allá iremos. Si nos dice que nos paga a tanto por contador de gas que pongamos, pondremos contadores de gas en las zonas frías y en las zonas calientes. Igual nos da, porque como nos pagan por contador, si nos dicen que nos pagan a tanto por volumen distribuido, pues obviamente nos iremos a las zonas frías. Es decir, donde nos ponga la zanahoria, allá que iremos y, por tanto, seramos tan buenos como el regulador quiera que lo seamos. Segunda cosa con la que ganamos dinero es con eficiencias. Constantemente es, igual que en derecho justicia es constante y perpetua voluntad de atribuir a cada cual lo suyo, en esto es constante y perpetua voluntad de ser eficientes. Es constantemente maquinando, en el mejor sentido de la palabra, para hacer más, o por lo menos lo mismo, con mucho menos. Y el regulador tiene la constante y perpetua voluntad de rebanarnos, de laminarnos parte de esa grasea periódicamente y bien está. Nos debe dejar una parte para que tengamos incentivo para el siguiente periodo regulatorio volverlo a hacer. Y esa es la regla del juego. Y así funcionamos en todos los países de Latinoamérica. Somos tan buenos como el regulador quiera que lo seamos y tan buenos como el propio regulador lo sea y, con carácter general, son reguladores muy buenos. ¿Dónde hemos tenido desarrollo? Pues Iberdrola está en Brasil, está en distribución, en generación en México, es el primer operador privado. Endesa, desde luego está en Chile, también está en Argentina, tiene una enorme presencia de generación en Colombia. Y nosotros estamos más repartidos, pero suministramos gas o electricidad y en algunos sitios, como Santiago de Chile, ambas dos cosas, en nueve de las diez principales ciudades de Latinoamérica. ¿Qué oportunidades hay? Nuestra última joyita es Chile. Chile le queda mucho por crecer en distribución de gas, por distintas razones. Primero, porque el gas natural está en manos de empresas muy vinculadas al GLP y allí son competidores muy agresivos. No es el GLP que conocemos aquí de bombonas, sino que eso es lo de menos. Es GLP distribuido por redes, por canalizaciones, igual que aquí, con el cual hay que competir. Pero la mayor parte de las empresas de gas natural, por menos la principal, estaba en manos de empresas GLP. Y, segunda razón, la que nosotros compramos no se podía desarrollar porque, sencillamente, era de propiedad de tres grupos familiares que representaban como 150 individuos, que es a quienes compramos las acciones, que no tenían capacidad de inversión. Aunque quisieran, y no querían, porque también tenían GLP, pero aunque hubieran querido, no hubieran podido expandir el gas. Ahora una nueva ley del gas y, por tanto, aquello se podrá expandir. Hay muchísimas oportunidades en Brasil, con motivo de Petrobras, y en México, con motivo de lo que le está sucediendo a Pemex. Y generación en cualquier país. Todos los países tienen necesidad de generación. Pero también hay dificultades. Yo me referiré a tres. Una primera, que es organizativa, de cultura, no es un issue en Latinoamérica para las empresas españolas. Por lo tanto, es irrelevante. Económico. Nuestro principal problema está siendo ahora la traslación de lo que ganamos allí a euros. Todo lo que ganamos, todo lo que operativamente ganamos de más, se nos lo come la tasa de cambio. Para atrás como los cangrejos. Contra eso tenemos que luchar. Habría un segundo factor, que afortunadamente se puede evitar, este es difícilmente evitable, pero hay un segundo, que es que encima nos hubiéramos endeudado mal. Normalmente procuramos endeudarnos en la misma moneda en la cual invertimos. Por lo menos, esa parte sí que la tenemos cubierta, porque si no, sí que sería un verdadero drama habernos endeudado en euros para hacer inversiones allí. Y tercera, y con esto finalizo, y es quizá lo más importante, porque para algo soy abogado, poco, pero algo os hablaré de derecho. Y es aquí hay una asimetría entre las decisiones de inversión, que es un one-off, normalmente, una inversión a largo plazo, porque para que las cosas sean eficientes en este sector hay que hacer decisiones de inversión a largo plazo y, sin embargo, el regulador va tomando decisiones en el muy corto plazo. No tiene que esperar una revisión tarifaria trienal o quinquenal, sino que te puede ir cambiando la regulación en el día a día y tienes que convivir con esas decisiones de corto plazo. Y ahí te encuentras indefenso, es decir, ahí te has expuesto, te pueden atacar. ¿Cómo te proteges de eso? Pues de dos maneras. O bien exigiendo tasas de rentabilidad superiores, eso no es eficiente, no es bueno, o incluso no invertir. O la segunda, descansar un poco en el derecho, en la medida en que se pueda descansar en el derecho. Son básicamente los tratados de protección bilateral de inversiones. Para los inversores es muy importante la seguridad jurídica, pero es importante en todo en el derecho. En el derecho muchas veces hay que tomar una decisión entre ser justo y ser seguro. No es intuitivo, normalmente lo que es seguro normalmente es justo, no es verdad. Casi lo habitual en el derecho es que se enfrenten seguridad y justicia. Y normalmente cuando se enfrentan seguridad y justicia el derecho es muy práctico, porque al final es una forma de organización del hombre en sociedad. No se trata de la justicia, no, es mucho más importante la seguridad. Si además podemos ser justos, tanto mejor, pero en primer lugar, seguridad. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando a ti te reúnen una cosa, unos días después aparece en una tienda y en esa tienda la venden. Y justo cuando acaban de terminar de venderla entras tú en la tienda y demuestras que aquello era tuyo. Llega un policía, ¿a quién le da la razón? ¿Al que acaba de comprarlo o al verdadero dueño? Pues se protege al que acaba de comprarlo, que es extraordinariamente injusto, pero es enormemente práctico. Porque ¿qué mensaje lanza? Es quien va a comprar un establecimiento mercantil abierto al público, el derecho le protege. Y por lo tanto la gente va con confianza y hay tráfico y eso es bueno para la sociedad. Y ya veremos cómo solucionamos a este pobre hombre para el cual esto ha resultado injusto. Bueno, pues esto en general es importantísimo para el derecho, especialmente en las inversiones internacionales. Aquí normalmente nos protegemos con tratados de protección bilateral de inversiones. Lo que da de sí es que cuando te sientes afectado, cuando das una carta pidiendo negociaciones, pasados seis meses, si no te hacen mucho caso y siempre esperas un poco más, pues puedes acudir a que un tercero, un panel arbitral internacional, pues te dé más o menos razón. No es buena solución y en mi experiencia, en la inmensa mayoría de los casos, todo se soluciona en esos primeros seis meses. En definitiva, ¿para quién es bueno esta previsibilidad y esta seguridad jurídica? Desde luego lo es para las empresas que podamos tomar decisiones de inversión, pero el más beneficiado de dar previsibilidad a un arriesgo, aunque no sea justo, que eso es lo de menos, al que más le interesa la previsibilidad es el país receptor de la inversión, porque con esto logrará inversiones y tasas de rentabilidad mucho, mucho más reducidas que las que de otra manera se exigirían. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos